¡Adiós! Hay una niña solo en su habitación Jugando con el aire y su imaginación No comparte tesoros y tampoco secretos Un universo es grande, más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿y qué va a ser de ti si sueños que cumplir con tu vida no quieras seguir? Niña, ¿y qué va a ser de ti si sueños que cumplir con tu vida no quieras seguir? Niña, ¿y qué va a ser de ti si sueños que cumplir con tu vida no quieras seguir? Tan solo no cedo para desaparecer Quesaría lo que fuera por saber Es como si me activas a mis pies Pero yo Sigo siendo tan volatil como ayer Como porque se me olvidó nada de pensar ¿Por qué me voy a dejar aquí? ¿Por qué me desmulcarían? ¿Por qué no me conmigo una vez cuando es tu voluntad? Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente Y que tal vez no me quedan tantas cosas por frente ¡Gracias! ¡Gracias!